Eh, racita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos, espero que estén muy bien, y hoy les tengo un video bien chido aquí en la Macroplaza y... Ah, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¡Ah! ¡Su p*** madre, raza! Pues, le robamos el canal a nuestro compa Alex Villaneo, un ratito a este p*** gordito, porque queremos saludar a la raza que está aquí en Monterrey, y vamos a ver qué tenemos que ver el día de hoy, y ver a un 2 que 3 hijos de su p*** madre. El día de hoy encontramos a un compita que está bien mamado, pero del c***o, no se cree, ¿cómo se llama usted, compi? Diego. ¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey, Diego? Ah, me encanta la comida, los naquitos, la gente, las micheladas, los clamatos. ¿Las morritas? Señoritas, claro. ¡Eso! Diego, a ver, compártanos tu rutina, ¿qué es lo que haces día con día para tener ese cuerpo bien rico, pero sobre todo, ese p*** paquetote que se te mira, Diego? La rutina, la rutina involucra a ayuno intermitente, o sea, no comes por 16 horas y luego por 8 horas, ¿verdad? ¡Ah, la madre! A ver si le doy unas clases al camarógrafo, lo podrá ver todo p*** marrano. Prosigue, Diego, disculpa. No, 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 sí, claro, entonces, la alimentación es clave, ¿verdad? Y también hacer ejercicio, entonces... ¡Eso! Ya, levantar pesas, un poco de cardio, todo es bueno para el cuerpo. Muy bien, a ver, ¿puedo tocar tus músculos, Diego? Quiero ver tus músculos. ¡Ah, c*** madre! No, ya, ya, porque ya, ya, me estoy excitando. Muy bien, Diego, imagínense cómo se verá este c*** cabrón, imagínenselo cómo se verá pompeando, imagínenselo. ¡Chingón! Vamos a cortar, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Bien, a ver que nos encontramos de este lado de la ciudad de Monterrey. Y les recordamos que estamos en la macro y, pues, vénganse aquí. Ahorita decidí hacer esta entrevista a pie, aunque bien podría andar volando, pero eso mejor lo hago cuando llegue a mi casa y me eche un churro. Podemos ver raza turisteando, familias turisteando. Podemos, a ver, vamos a alcanzarlos, vamos a alcanzarlos, vamos a alcanzar a una familia que viene acá. Vamos a ver qué es lo que tienen que contarnos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pero saiga, pero saiga, pero saiga! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ey! Déjenme les hago una entrevista, doñita, doñita. ¿Qué anda haciendo? Se nos fue. Finalmente corrieron. ¿No ven que tengo chingo de sobrepeso? Y estoy todo, todo bofeado, raza. No me quieren dar la entrevista. Y así, raza, podemos ver cómo la raza de Monterrey es mamona. Pero vamos a ver a quién más encontramos. Y vamos. ¡Ah! 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 Sin pedos podría aventarme un Ironman en este momento porque la señora nos hizo correr. ¿Cómo se llama? Ana María. Señora Ana María, ¿qué anda haciendo? Vengo de paseo. ¡Ah! Ando paseando. Dígame, ¿qué le gusta de aquí de Monterrey? Todo, soy de Panoco, Veracruz. ¡Ah! Muy bien. Bienvenido a la raza de Veracruz. Y de este lado también tenemos a... Ángel Sánchez. Ángel Sánchez. Ángel, ¿cuántos años tienes? 22. Eso, ya alcanza el timbre, señora. Pues también soy de Panoco, Veracruz. Bueno, si te aportas bien, no le vamos a decir que te vimos que estabas viendo otros cu**tos. Ojalá. Eso, Oscar, ¿y de aquí para dónde vas o qué? Ah, la voy a llevar a comer y... ¿Y luego? A pa' churrar. Nada más. Oscar, ¿cuál es tu pose sexual favorita? Híjole. A ver. No, es que si lo digo me voy a ventilar. Ah, vas a ventilar. Bueno, ¿cuál te han dicho que está con madre? El francotirador. A la madre, a ver, cuéntanos, ¿cuál es ese enseñanos? No, 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 voy a ver aquí. No, pues que ahorita están delicadas las cosas con... Bueno, cuéntanosle nada más. No, no puedo. Bueno. Ni pedo, Oscar, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Cuídate y te recordamos que te laves bien la rica antes de tener sexo. Continuamos. Vamos viendo la raza de Monterrey. Aquí podemos ver unos compas que están echando la hueva a los hijos de su... Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Vamos a ver, vamos a entrevistarlos. El Daniel. ¿Qué onda, el Daniel? ¿Qué andas haciendo o qué? Van unas tablas. Se están... Ah, chinga, ¿cómo aquí unas tablas? ¿Van a tablear a la raza o qué pedo? ¿Son malandros? No. Ah, la... José Alfredo. ¿Qué dice José Alfredo? ¿Qué estás haciendo con tus compas? No, pues nada, nada más aquí... ¿Te gusta el skate? Chanto. A ver, ¿quieres darnos una muestrita o qué pedo? No, el chile ando lesionado. Ajá, ¿te dieron macizo en la noche o qué pedo? Sí, güey. A tu hermana, ¿sabes qué? Ya llena. ¡Al p***! Eso cuenta como Sofilia, raza, porque le recuerdo que soy un peperico. ¿Y de qué lado tenemos a...? Gabo. Gabo, Gabo, ¿cuántos años tienes? Dieciséis. Dieciséis. Bueno, como podemos ver aquí, nuestro compa Gabo, mejor no le preguntamos ni madre, no queremos pedos con YouTube, ni sobre todo con el gobierno del estado de Nuevo León. Raza, ¿quieren mandarle saludos a sus compas que los ven en este momento? ¿Al fin los van a ver? Un saludo al Gabi y al Hassel, los mismos al Hassel, el Skater, el Gabi. ¿Se los están ch***ando al mismo tiempo? ¿Qué pedo? Sí, de verdad. ¿Y qué dice acá nuestro compa menor de edad? Al CC. ¿Al CC? ¿Qué consejo le quieren mandar a la juventud raza? Que estudien y que trabajen, que no sean huevones. Bueno, como podemos ver por primera vez en la p*** historia, un Skater aconsejando que estudien. Ah, 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 ¿cuál es la hija de su mía madre? ¡Eso! Ah, ya, pensé que esta vez se agarraba, se agarraba acompañada para la noche. Pero no, no se pudo raza, vamos a continuar. Vamos a comprar un, un sombrero. Vamos a ver, un sombrero que nos guste. ¿En cuánto el sombrero? ¿En cuánto el sombrero? Pensando en uno que me quepa en la chumpa, en la chumpa de arriba, no en la de abajo. Vamos a ver, ¿qué tal se me ve raza? Comenten ahí, ¿qué tal se me está viendo mi sombrero? Eso, soy, es magia. Compi, a ver, queremos preguntarle, déjame me paso de este lado. Antonio. Eso, Antonio, Antonio, ¿cómo va el negocio de los sombreros? Todo bien, gracias a Dios. ¿Eres de dónde? De Honduras. De Honduras, con madre. Aquí podemos ver, Rosa, un ejemplo de la raza de Honduras, que sí le echa ganas al jale. No como los chas huevones de propios de aquí de Monterrey, que no valen madre. Que eso viene uno a trabajar. Eso. Ya saben, Rosa, apoyen a la raza que está aquí teniendo venta, que está subsistiendo el día a día. Así que apoyemos a nuestros compas de Honduras, que como podemos ver, son muy trabajadores y a toda madre. Y finalmente me animé a comprar dos sombreritos. Vamos a ver, me gusta. Ay, bueno, este me recuerda a ella. Sí, me voy a llevar este. Y cada quien es uno, quiere uno, el camarógrafo. A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuánto es, compi, Antonio? Dos ochenta. Dos ochenta. ¿Cómo pudieron verras a doscientos ochenta por dos sombreros? Con madre, vénganse aquí. Estamos en la macroplaza, pregunten por Antonio, un compa moreno fogoso. ¿Antonio, qué? Bueno, ahorita déjenme me saco la feria. Ah, porque como ustedes saben. A ver. Sonche de madre. Eso. Muchas gracias, Antonio. Antes de irnos y que me des la feria, porque no me la vayas a hacer de agua. ¿Qué opinas de las mexicanas? Déjenme me la acerco a él. Porque se me olvida que soy una pinche bodega y que estoy lejos. A ver, Antonio. ¿Qué opinas de las mexicanas? Ah, que están muy hermosas. ¿Que están muy qué? Muy hermosas. ¿Muy hermosas nada más eso? Sí, nada más. Bueno, como podemos ver aquí, mi compañero dice que todas mujeres hermosas y la besen. ¿Qué es lo que está vendiendo? Marquesitos, pero explíquenos. Para los que no la conocen aquí en Monterrey, ¿qué son? Son como crepas. Son como los hot cakes, pero sin nada de harina esa mar... Marcelino, ¿qué opinas de las morritas regias? No sé. ¿No sabes cuántos años tienes, Marcelino? 14. ¡A la ***! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rosa! No aplica, no aplica este pedo. Tenemos a un niño. Vamos a alcanzar aquí a la señora que va. Porque tengo ganas de ser padrastro. Ponga así. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahorita que acabamos la entrevista, señora, no produzca, no produzca. A ver, ¿cómo te llamas, chiquillo? Dominique. Dominique. Bueno, aquí podemos ver. Yo tengo un hijo no identificado. Aquí no he recordado esta noche de pasión. Pero bueno, Dominique, ¿qué andas haciendo? Nada. ¡Nada! Eso. Dominique, ¿quieres mandarle un saludo a tus papis, a tus hermanos o amigos? No. ¿No quiere mandarle saludos a nadie? Vamos a ver con su mamá. Vamos a ver. ¿Qué opina? ¿Qué opina del clima aquí en Monterrey y de la raza? ¡Qué calor! ¡Bastante! Está haciendo bastante. ¿Será posible que me pase su WhatsApp? ¡No! ¡No! Señora, no le veo nada de raro. Soy un perico. ¿Casado o soltera? ¡Casada! Ah, ok, vámonos, vámonos, vámonos. No, no queremos fallas. Podemos preguntarle a sus cabrones. Vamos a ver. Digo, perdón a nuestras autoridades. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguno de ellos sin que nos arresten, raza. Denle like si en este momento tú estás viendo el video y quieres que vaya hacia ellos, dale like. Te espero tres segundos. Una, dos, tres. Eso, vamos a acercarnos a los polis y a ver si no nos detienen estos compas porque sí se ve que no son a toda madre. O sea, no, no hay problema de nosotros, a lo mejor. Previa de autorización. Ya está. Bueno, ya quedó, poli. Gracias. No, pues no se pudo. Dice que no está permitido y cosas de esos que, sobre todo, lo que le molestaba era que sea una botarga. O sea, dice, ¿por qué una persona normal no viene y nos entrevista? Pero, güey, o sea, es libertad de expresión, güey. O sea, no estamos haciendo nada malo. Pues sí, pero pues explíqueselo. Pero no, no, pues será para la próxima. Nada, pues igual que tú. Raza, pues bueno, efectivamente no se pudo, no se pudo hacer la entrevista aquí a nuestros compitas que cuidan el estado de Nuevo León. Muy honorables, por cierto, muy bonitos tenis Nike que se les miraban. Y bueno, Raza, aquí podemos ver un repartidor que en este momento está entregando un pedido. Está entregando un pedido a una cliente, el servicio de Rappi. Ah, se ha visto cambiante. Compita, ¿qué es lo que anda haciendo? Ejercicio. Ejercicio. Ah, no es un Rappi. No, no, no. Ah, es que vi que le estaba entregando un suero aquí a la señorita. Estamos con, ¿cómo se llama? Montano. Con Carlos Montano y con... Y aquí están. Y aquí están. Eso, y ustedes, ¿qué son? ¿Qué se figura que son? Esposos. Ah, son esposos, muy bien. ¿Qué? ¿Ustedes de dónde son? Monterrey. ¿De Monterrey? Eso, 100% regio. Las carnitas a la raza, ya saben que no falta. Pero señor Carlos, ¿por qué esos señores posándolos andan en bici? Ve lo que estamos ahorita justamente, la dejamos en mantenimiento la de ella. Ah, eso en otras palabras, le están pedaleando la bicicleta, señor Carlos. No, no, no. Dejenme hago para acá, no me voy a soltar un p***azo. El señor Carlos. Señor Carlos, queremos decirles que tengo buenas tardes y que se la sigan disfrutando aquí en la macro. Gracias. Gracias. Y buenas razas, con esto despedimos esta sección. Si les gustó, recuerda. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? Alejandro, déjame, déjame, tú dijiste que me leo. Ya, está bien. No te la andes pasando. Pues lo que podemos decir es que la raza de Monterrey es muy rara. Recuerden suscribirse al canal Alejandro Villanueva, ya le voy a regresar a su canal coche, no. No quiero nada tuyo, Alex. Hasta la próxima, amigos de redes sociales, Alex Villanueva y arroba pericrico también. Ahí vamos a estar, no sé si subiendo más cosas, entonces... Bueno, ya me voy, Alex, ya me voy volando. Eso, eso.